Tres horas de sueño, no importa, quiero, me quedo aquí una vida, si es por mí. El tiempo se para, mi corazón se aguanta si te digo la verdad, pero muero por saltar. Se hace tan natural quererte bonito, mi única debilidad es que te necesito. Estoy loca por ti, te lo admito, yo estaba loco y ahora más contigo. Amor. Señor, dime de dónde saliste. Que de la nada no estoy triste. ¿Por qué será que tú me causas con tu luz lo que me causas? Quererte enamorar cada mañana. Sol, yo hablo contigo hoy para contarte. Que cuando ya estaba a punto de estrellarme, trajiste contigo un ángel a salvarme. Luna, por esta que está haciendo te debo una. Tal vez me verá llorando, pero es de pura felicidad. Suéltame que ya aprendí a volar. Se hace tan natural quererte bonito, mi única debilidad es que te necesito. Estoy loca por ti, te lo admito, yo estaba loco y ahora mucho más contigo. Amor. Amor. Dime de dónde saliste. Dime de dónde saliste. Que de la nada no estoy triste. Dime por qué será que tú me causas con tu luz lo que me causas. Quererte enamorar cada mañana.